vamos a empezar el zapato por la parte de la suela montando 23 puntos hacemos un nudo corredizo y montamos 23 puntos puedes usar la forma de montar los puntos que prefieras, tenemos 2 3 4 5 y así montamos 23 puntos una vez hemos montado los 23 puntos vamos a tejer 23 puntos derechos vamos a tejer todos los puntos del derecho en este caso al ser la primera hilera también tejemos del derecho el primer punto tejemos los 23 puntos del derecho recuerda que yo tejo en el estilo continental pero si tú estás tejiendo en el estilo inglés pues es lo mismo simplemente cuando yo digo punto derecho tú tienes que hacer el punto derecho como tú sabes es indiferente la forma en la que tejas mientras tejas un punto del derecho en la primera hilera hemos montado los 23 puntos en la segunda hilera hemos hecho todos los puntos del derecho hilera número 3 vamos a empezar ahora con los aumentos de la suela hacemos un aumento aquí en la esquina que tejemos el punto del derecho sin sacarlo de la aguja tejemos también la parte de la hebra de detrás y ya podemos sacar el punto hemos hecho un aumento vamos a tejer ahora 10 puntos del derecho 10 puntos del derecho vamos a hacer ahora un aumento este aumento vamos a tomar la hebra que hay entre un punto y el otro la montamos en la aguja izquierda y tejemos la hebra de detrás haciendo un aumento tejemos un punto del derecho y volvemos a hacer un aumento tomamos la hebra que hay entre los dos puntos la pasamos a la aguja izquierda y tejemos la hebra de detrás tenemos otro aumento hemos hecho aumento un punto y aumento y tejemos 10 puntos más del derecho 10 puntos del derecho y aquí en la esquina hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra esquina tejemos del derecho sin sacar el punto de la aguja también tejemos la parte de detrás del punto del derecho y ya tenemos la hilera número 3 terminada con 27 puntos en la hilera número 4 vamos a tejer todos los puntos del derecho los 27 puntos del derecho en este caso sacamos punto de borde y vamos a tejer del derecho los 27 puntos 27 puntos del derecho hilera número 5 empezamos haciendo el aumento aquí en la esquina como hemos hecho en la otra hilera de aumentos tejemos del derecho el primer punto sin sacarlo de la aguja lo tejemos la parte de detrás del punto del derecho y ya hemos hecho el primer aumento vamos a tejer 11 puntos del derecho 11 puntos derecho hacemos un aumento como hemos hecho en la hilera anterior en la mitad del tejido hacemos un aumento tejemos 3 puntos del derecho 1 2 3 puntos del derecho y hacemos otro aumento y para terminar esta hilera volvemos a tejer 11 puntos del derecho y el último aumento lo tejemos del derecho y del revés es decir hacemos tejemos del derecho sin sacarlo sin sacarlo de la aguja tejemos tomando la parte de atrás del punto hemos terminado la hilera número 5 con 31 puntos hilera número 6 vamos a tejer todos los puntos del derecho vamos a tejer 31 puntos del derecho sacamos en este caso el punto de borde y vamos a tejer todos los puntos del derecho hilera número 7 volvemos a hacer aumentos hacemos el aumento de la esquina que es tejer del derecho y tejer del derecho también la hebra de detrás tenemos un aumento vamos a hacer 12 puntos del derecho 12 puntos del derecho y volvemos a hacer aumentos hacemos un aumento un punto del derecho otro aumento 3 puntos del derecho 1 2 3 puntos del derecho un aumento 1 punto del derecho otro aumento 12 puntos del derecho tejemos el aumento en la esquina recuerda tejemos del derecho y del derecho la parte de detrás del punto y hemos terminado con 37 puntos hilera número 8 tejemos los 37 puntos del derecho sacamos el punto de borde y vamos a tejer todos los puntos del derecho hilera número 9 la última de aumentos de la suela tejemos el primer aumento en la esquina como venimos haciendo hasta ahora tejemos del derecho y del revés y el y tomando la parte de detrás del mismo punto 13 puntos del derecho y empezamos ahora a hacer los aumentos hacemos un aumento 3 puntos del derecho 1 2 3 otro aumento de nuevo 3 puntos del derecho 1 2 3 otro aumento 3 puntos más del derecho 1 2 3 otro aumento más 13 puntos del derecho y tejemos ya el último aumento recuerda tejemos del derecho y tomando la parte de detrás del punto también del derecho ya hemos terminado esta hilera con 43 puntos en las tres siguientes hileras en la hilera 10 11 y 12 vamos a tejer del derecho todos los puntos 3 hileras 3 hileras de punto del derecho 3 hileras de punto del derecho y una vez hemos hecho las tres hileras en el punto derecho ya tenemos terminada la suela del zapatito ahora vamos a empezar el lateral con el punto estrella veis esta es la parte de la punta donde hay más aumentos y esta es la parte del talón empezamos el punto estrella que sacamos punto de borde tejemos un punto del derecho y empezamos ahora la repetición la repetición es un punto del derecho y vamos a estos tres puntos los tejemos juntos del revés sin sacar los puntos de la aguja hacemos una lazada en la aguja derecha y volvemos a tejer estos tres puntos del revés tenemos tres puntos dos en la aguja derecha y tres en la izquierda así que ya podemos sacar los puntos de la aguja izquierda y vamos a repetir lo mismo un punto del derecho y estos tres puntos juntos del revés sin sacarlos de la aguja hacemos una lazada volvemos a tejer del revés estos tres puntos los mismos y sacamos los puntos de la aguja vamos a repetir lo mismo hasta llegar al final de la hilera hemos terminado con los tres puntos juntos del revés y terminamos esta hilera con los dos últimos puntos del derecho en la hilera número 14 vamos a tejer todos los puntos del derecho para completar la estrella vamos a tejer todos los puntos del derecho en la hilera número 14 en la hilera número 15 volvemos a hacer la parte del punto estrella en este caso sacamos punto de borde y tejemos tres puntos del derecho una dos tres puntos del derecho y ahora vamos a iniciar las repeticiones que hemos hecho antes tejemos tres puntos juntos del revés lazada y tres puntos juntos del revés sacamos los puntos de la aguja y un punto del derecho repetimos lo mismo hasta el final de la hilera tres puntos juntos del revés una lazada y volvemos a tejer estos tres puntos del revés y un punto del derecho repetimos lo mismo hasta el final de la hilera que terminamos con los tres últimos puntos que vamos a hacer tres puntos juntos del revés lazada y tres puntos juntos del revés y en la hilera número 16 vamos a tejer todos los puntos del derecho todos los puntos del derecho para completar el punto estrella todos los puntos del derecho en esta hilera 16 y así es como queda la segunda hilera de estrellitas que recuerda cada repetición de estrellas son dos hileras hemos repetido las hileras 13, 14, 15 y 16 una vez más para tener un total de cuatro estrellas completas y hemos hecho en la hilera número 21 lo mismo que hemos hecho en la hilera número 13 hilera número 22 ahora tenemos que hacer teóricamente todos los puntos al derecho pero ya vamos a hacer disminuciones vamos a tejer 18 puntos del derecho sacamos punto de borde y tejemos 17 puntos más del derecho una vez hemos hecho los 18 puntos del derecho vamos a tejer dos puntos juntos del derecho dos puntos juntos del derecho tres puntos juntos del derecho tres puntos juntos y dos puntos juntos de nuevo y nos tienen que quedar 18 puntos que los vamos a tejer de nuevo del derecho 18 puntos del derecho hemos terminado hemos terminado la hilera número 22 con 39 puntos y vamos a hacer de nuevo el punto estrella en este caso empezamos con sacar punto de borde uno dos y tres puntos y hacemos lo mismo que hemos hecho en las otras hileras con el punto estrella tejemos al revés tres puntos juntos lazada y de nuevo los tres puntos juntos del revés y un punto del derecho hasta llegar al final de la hilera los tres puntos juntos del revés lazada y tres puntos juntos del revés y el punto del derecho y así repetimos hasta el final de la hilera en la hilera número 24 volvemos a hacer disminuciones vamos a tejer 12 puntos del derecho sacamos punto de borde y tejemos 12 puntos del derecho y vamos a tejer cinco veces tres puntos juntos del derecho vamos a tejer estos tres puntos juntos del derecho los tres siguientes puntos también juntos del derecho es un poco complicado porque al estar las hebras retorcidas del punto estrella es un poco complicado de tejerlos juntos del derecho pero vamos a repetir cinco veces tres puntos juntos del derecho y terminamos esta hilera con 12 puntos del derecho los últimos 12 puntos los tejemos del derecho de la forma normal y hemos terminado la parte de las disminuciones veis así ya nos va quedando la forma de la punta y vamos a hacer ahora dos hileras en punto del derecho hilera 25 y 26 todos los puntos del derecho hileras 25 y 26 todos los puntos del derecho y una vez hemos tejido las dos hileras del derecho vamos ahora a dejar ya la parte trasera cerrar los puntos centrales y la otra mitad de la parte trasera tejemos siete puntos del derecho sacamos punto de borde uno dos tres cuatro cinco y seis que sumando el primer punto de borde son siete vamos a cerrar ahora quince puntos cerramos quince puntos hasta que nos queden siete puntos en las agujas seis en este lado y uno en la aguja derecha como cerramos los puntos tejemos un punto tejemos el siguiente punto y pasamos el primero que hemos tejido por encima del segundo cerrando un punto volvemos a repetir lo mismo tejemos un punto y pasamos el primero por encima del segundo y así vamos cerrando todos los puntos hasta tener siete puntos en las agujas cerramos quince puntos nos queda un punto en la aguja derecha y seis puntos en la aguja izquierda tejemos del derecho los seis puntos que nos quedan los dos zapatos se tejen igual hasta este punto a partir de ahora vamos a tejer diferente el derecho del izquierdo en uno vamos a hacer la tira del botón en este lado y en el otro zapato la vamos a hacer en este lado de aquí si vamos a tejer la tira del botón en este lado vamos a tejer aquí ahora ocho hileras de punto derecho vamos a hacer la tira en el otro lado y aquí vamos a tejer ocho puntos ocho hileras de punto derecho ocho hileras en punto derecho ocho hileras podemos dejar estos puntos en una aguja auxiliar pero yo como estoy usando agujas de doble punta simplemente lo que hago es girar el tejido y seguir tejiendo puntos que tengo en la aguja izquierda los sigo tejiendo normalmente así no tengo que estar usando agujas auxiliares tenemos una hilera tejemos la segunda hilera de punto desde el derecho y así seguimos hasta tener un total de ocho hileras una vez tenemos las ocho hileras lo que vamos a hacer ahora es cerrar todos los siete puntos que tenemos aquí cerramos los siete puntos los cerramos como hemos cerrado los puntos del empeine tejemos los dos primeros puntos y pasamos el primero por encima del segundo y así vamos cerrando todos los puntos y en este caso yo lo que he hecho es dejar un buen trozo de hilo para poder coser luego la parte trasera del zapato hacemos un nudo para fijar el tejido y vamos ahora a tejer la otra parte trasera con la tira del botón esto para que os hagáis una idea tiene que ir así esta es la suela esta es la parte de la frontal del zapato y esta es la parte de detrás tenemos que empezar a tejer por la parte central del zapato y vamos a tejer dos hileras del derecho tejemos en este caso el primer punto porque estamos incorporando lana nueva y vamos a tejer dos hileras del derecho en el caso en el caso de que estuviéramos en el otro lado del zapato de que tuviéramos que hacer la parte de la tira del botón en el otro lado haríamos lo mismo tejeríamos solo dos hileras del derecho tenemos una y tejemos la segunda y aquí es donde vamos a montar los puntos para hacer la parte del botón vamos a montar 18 puntos para montar los puntos simplemente tenemos que hacer esta vuelta con el pulgar y ponerlo encima de la aguja tenemos uno dos tres y así hasta tener 18 puntos y una vez tenemos los 18 puntos montados lo que vamos a hacer ahora es tejerlos todos del derecho empezando por el primero también lo tenemos que tejer del derecho no tenemos que sacar punto de borde ya que estamos montando los puntos y si no se nos desharía como me ha pasado a mí tejemos del derecho el primer punto y vamos tejiendo del derecho el resto de puntos que acabamos de montar los tejemos todos del derecho recuerda que tú puedes tejer de la forma que quieras tejemos todos los puntos que acabamos de montar del derecho hasta llegar a la parte del tejido una vez hemos tejido los 18 puntos de la parte del botón recuerda que esto sobre todo tiene que quedar hacia la parte de delante del zapato no tiene que quedar los puntos montados en la parte de atrás vamos a tejer al derecho también los puntos que nos quedan en la parte trasera del zapato tejemos los 7 puntos del zapato del derecho tejemos esta sería la cuarta hilera porque hemos hecho 2 del derecho 3 y hemos montado los puntos 4 y ahora tejemos la hilera número 5 también con todos los puntos del derecho en la hilera número 5 todos los puntos del derecho en la hilera número 6 es donde vamos a hacer el ojal sacamos punto de borde tejemos los 2 siguientes puntos juntos del derecho 2 puntos juntos del derecho hacemos una lazada y tejemos y pasamos el siguiente punto sin tejer y tejemos al derecho y el que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima ahora tenemos disminución lazada disminución y vamos a tejer todos los puntos del derecho hasta el final de la hilera número 6 todos los puntos del derecho en la hilera número 7 vamos a tejer todos los puntos del derecho hasta llegar a la lazada tejemos todos los puntos del derecho hasta llegar a la lazada y una vez llegamos a la lazada tejemos la lazada del derecho el siguiente punto del derecho y el último también así nos ha quedado veis el agujero para poder poner el botón y ya terminamos el zapato con la hilera número 8 todos los puntos del derecho todos los puntos del derecho y ya ahora en la hilera número 9 lo que vamos a hacer es cerrar todos los puntos cerramos todos los puntos como hemos hecho antes cerramos todos los puntos cerramos todos los puntos y así es como tiene que quedar el zapato perdemos todas las hebras excepto la que teníamos que hemos dejado larga para coser la parte trasera y vamos ahora a coser la parte de detrás del zapato y la parte de la suela enhebramos enhebramos la aguja y tenemos que coser toda esta parte de aquí y toda la suela así que solo tenemos que coser con la ayuda de una aguja lanera solo tenemos que ir cosiendo tomando los puntos de un lado y del otro del tejido vamos cosiendo la parte trasera así así vamos cosiendo toda esta parte de aquí y toda la suela hasta llegar aquí y esta es la forma que queda el zapato veis aquí tenemos la suela con punto derecho y aquí ya tenemos todas las estrellitas que forman la parte del empeine y la parte trasera y solo nos queda coser un botón aquí en el lateral para poder abrochar el zapatito recuerda que tienes que hacer dos uno que cierre hacia un lado y el otro que cierre hacia el otro veis aquí puedes ver con detalle el punto estrellita el punto estrella de la